Como parte del fortalecimiento de la Alianza Policía-Comunidad en la Frontera Sur, oficiales de la Delegación Distrital de la Fuerza Pública de Laurel del Cantón de Corredores se unieron a los vecinos, dirigentes comunales y comerciantes para realizar una celebración alusiva a los 199 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, con actividades para niños, niñas, jóvenes, personas adultas mayores y la familia en general durante la llamada Ollada de Carne 2023. Todos los habitantes de Laurel vivieron una intensa jornada de cultura, prevención y sana diversión. El día de hoy estamos celebrando los 199 años de la anexión del partido de Nicoya y para eso, la Fuerza Pública en conjunto con la Red Distrital, la Asociación de Desarrollo y la UNED, la Municipalidad de Corredores y otras organizaciones, las iglesias, Corte Agropal, nos hemos unido para celebrar en grande esta actividad y para eso hemos organizado una sopa en el parque, que ya tiene años de realizarse y ya es costumbre de acá de la zona. Jefa, aquí esto es vacilón porque esto es de locos, hoy estamos de locos, estamos aprovechando lo que es el día libre con relación al 25 de julio, ¿verdad? Entonces aquí en Aurel ya por 10 años ya es costumbre de hacer una tradicional sopa en el parque. ¿En qué consiste? En que se unen las iglesias, se une el comercio, la fuerza pública, las fuerzas vivas de la comunidad y todas colaboran realizando sopas. Este año estamos con una expectativa de unas 1.500 sopas y creo que lo estamos logrando porque ahorita así aproximadamente a grandes rasgos podemos observar que unas 1.000, ya unas 1.200 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ya es tradición desde hace más de 12 años, la asociación en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, se han sumado instituciones muy valiosas, en ellas pues fuerza pública en primera instancia ha tenido un protagonismo muy muy importante también a través de la red. La red es uno de los organizadores del evento, básicamente nosotros para la celebración de la elección del partido de Nicoya, 5 de julio, celebramos esa fecha patriótica, la celebramos con todo el pueblo haciendo una sopa, un almuerzo aquí en el parque junto con toda la gente. Según detalló la subintendente Céspedes, la primera vez que realizaron esta actividad fue con unas 200 personas, pero esta vez la asistencia superó las 1.500 personas, muchas de las cuales llegaron bien temprano al parque de la comunidad para pelar las verduras, armar el fogón y preparar la tradicional olla de carne y todas las demás actividades. ¡Muchas gracias!